Más ni menos medida justa Chicos, hay un tema A mí no, vos sabés que a mí no me gusta hablar De las cosas escatológicas ¿Qué es escatológico? Todo lo que tiene que ver con la parte de adentro de nosotros De la panza La panza, los pies Ah, ¿los pies también es escatológico? La cera de los oídos Todo lo que es, nuestras Pero te hace bien tener un poco de cera Nuestras menudencias A mí no me gusta hablar del tema Los fluidos Bueno, y... La verdad que es un tema que se está instalando Últimamente en mis grupos de mujeres Resulta que Todas andamos por segundas, terceras Administración No, administración, gracias Entonces, vos por ahí Pasás toda una noche con esa persona A la mañana se va Estás deseando que se vaya Novio Novio, novia Una pareja, sí Y estás reteniendo ¿Qué? ¿Para hacer? Sí ¿Qué? ¿No podés hacer? Eduardo, recién te lo comenté Terrible ¿Qué? ¿Los Pepo? Los Pipo, sí ¿Pero quién está reteniendo? Todas nosotras Y todos ellos también Porque en parte Ya tenemos una edad Pero no entiendo Yo por ejemplo Hablo con algún abuelo X Y estamos hablando Y él me habla Muy serio De la DNU Y me dice No, porque viste el DNU De miles Es que pará Posta Yo hago como si no Nada Pero yo tengo una cosa Para mí hay que naturalizar Porque yo lo aprendí Yo no sé cómo hacerte Uno no pudo más Estaba internado en una Por una cosa, ¿no? De una arritmia, no sé qué No me acuerdo si en el hospital italiano No me acuerdo Ahí había Estaba internado Lo voy a ver Porque ya estaba mejor Al otro día Viste cuando tienen Casi un suceso Y no sé qué La noche, la madrugada Voy al otro día Sí Y estaba como al fondo Del lado de la ventana Había una cortinita Y había otro paciente O sea que yo pasé Al primer paciente Y fui a hablar Y me dice ¿Qué hace Pipe? Me decía Le digo Bien, todo bien Me dice Bueno Escuchame Fuiste a la facu No me acuerdo Cómo era la charla O el canal O no sé qué Sí, bueno ¿Y vos cómo estás? No, bueno ¿Qué acá? ¿Qué me hicieron? Me dice Che, por las dudas No te impresiones Que el hombre de al lado Tiene un temita La panza No, no Está bien Ni lo escuché ¿Viste? De golpe estamos hablando Y escucho que De al lado De atrás de la cortina Se escucha No, me muero Me muero Sí, sí, sí Pará, pará El himno La duración La duración Era de un minuto Es más En el medio Que está el Era parejo además Él retomó la charla Mi viejo Me dice Ah, y tenés que dar Esa materia Y después ya pasás Y se escucha O sea, hay algunos Que no terminan Nunca, nunca, nunca Nunca Yo no sé qué es Es como un desagote Porque es el que te aguantaste Mirá Yo te estoy hablando De administración anterior Una persona que estuve Veinte años Sí Yo nunca me voy a desgraciar Adelante de nadie O sea, yo no voy al baño No me desgracio Nada Pero yo pensé Que él ya se había ido Abajo O a trabajar Y así Como decís vos De aguantarme Toda la noche Pero vamos a decir Hay algo más lindo No, es que hace mal También El momento ese Era soledad Sí Miro a la derecha Y estaba Ah, está dormido Se hizo el dormido Te escuchó Te escuchó Me paré como un resorte Me metí en la ducha No sabía qué hacer Pero yo pensé Que estaba sola No, no Él se levantó Toda la mañana Y dijo ¿Sabes? Tuve una pesadilla Una persona Me peorbeaba al lado En la oficina